El Instituto Tecnológico de Tepec y la Comisión Forestal de nuestro Estado concretaron la mañana de este martes una alianza a favor de la protección de los árboles, pero sobre todo para crear conciencia entre los estudiantes y los futuros profesionistas de este instituto educativo. Para el efecto, ambas instancias dieron paso a la reforestación de más de 700 plantas o especies entre palmas y amapas que serán distribuidas en las áreas verdes de este instituto educativo. Yo he emprendido aquí y ahorita en el tecnológico que cada árbol tenga su nombre, coloquial y el nombre científico. Y además ciertas características, con esto de qué se trata, de influir en nuestros futuros profesionistas para que ellos cuando egresen sean los primeros en seguir cuidando nuestro medio ambiente. Nosotros hemos emprendido también un programa que se llama gestión ambiental, que es certificado también, y entonces esta es una de las tareas. Básicamente habremos de plantar cerca de 700 árboles de diferentes especies. Marco Antonio Ledesma González, director del Instituto Tecnológico de Tepic, explicó que entre las especies que se plantarán destaca la del árbol mini, el cual servirá de barrera, protección para estudiantes catedráticos y personal administrativo, pues esta especie permitirá erradicar los zancudos y por ende, las enfermedades tales como el dengue. Y sobre todo hay un árbol que me llama mucho la atención que es el min, que definitivamente se le han descubierto propiedades que puede erradicar, o al menos que no se acerquen lo que es el zancudo, que es los transmisores de estas grandes enfermedades que ahorita están muy de moda. Entonces se trata de hacer un cerco de protección al tecnológico por medio del, vaya la redundancia, el medio ambiente pues. Entonces, pero más que nada también es invitar a nuestras hermanas instituciones educativas, que cada una que cuente con un árbol en su jardín, en sus espacios, de la misma forma que vayamosle poniendo el nombre, inculcar a la niñez, y que sepan también de qué árboles son endémicos, que son de la región. ¡Gracias!